¿Cómo están, Geeks? Yo soy VirtualGeek, aquí reportando otra vez y... ¿Movie review? Batman Hush Dirigida por Justin Copeland y escrita por Ernie Atterberg Basada en el hermoso y clásico cómic por Jove Low y Jim Lee Cuenta la historia de un nuevo villano que acecha gótica desde las sombras Trabajando con varios enemigos principales de Batman para lograr un plan mayor El mejor detective del mundo debe apresurarse antes de que todo esto llegue a un punto crítico Nadie está a salvo Hush Batman Hush La película es... Tolerable Bueno, desde una perspectiva simple, si no conoces el cómic Es bastante sencillo pasar por alto todos los errores que tiene la película La historia se la voy a manejar a pesar de que quisieron meter 12 números en 1 hora y 22 minutos Lo cual hicieron un trabajo admirable en seguir un poco la narrativa de lo que tienen aquí Pero obviamente tuve que quitar algunas partes para hacer esto un poquito más diluido y rápido Quitando personajes importantes y cosas que realmente quería ver ahí Claro, sigue siendo parte de su universo compartido animado Facilitando algunas cosas, complicando algunas cosas y estomagada Pero al mismo tiempo me da cierto enojo ¿Por qué me enoja? Porque todo es canon, todo es canon El cómo representa la cómic es fatal en muchas partes La animación no representa nada del dibujo original Simplemente vean los trazos de Batman, los de Joker y los de Catwoman Nada que ver con Jin Lee Que con sus líneas logró que este cómic sobresaliera sobre todo Claro, la historia es hermosa y fundamental para todo esto Pero es algo que también masacaron durante el proceso de esta animación Los giros importantes, los villanos, las pistas, el final, el puto final Todo eso se fue para el carajo tratando de hacer una animación rápido Que no es tan mala con el aves, pero no representa esta historia tan amada como es por todos Bueno, los pros Es una historia aceptable La comida con los personajes como el Joker o Alfred es muy buena La acción y la originalidad de ciertas partes es muy buena No voy a negar que ver a Batman vs Superman otra vez fue increíble Pero tiene muchos contras a mi parecer Masacaron la fuente original Teniendo un material tan bueno donde agarrarse Se fueron por hacer una aventura más para el universo cinematográfico animado que tienen Y en serio Los momentos claros de la historia no están O lo que por lo menos para mi son importantes Se sintieron muy diluidos Yo en serio quería ver a Jason todo ahí Quería verlo, pelear contra todos, pero Y el final Si es un final que me sorprendió No lo vi venir, realmente no lo vi venir Pero es un terzo lo impactante de lo que es al cómico original En serio Les juro que me la pasé buscando una escena poscritos Para tener un final real, pero no Me dio solamente una úlcera Porque estaba molesto de que desvalió caca todo lo que hicieron en el final Es que en serio, o sea Esto era una buena... Esto es un buen cómic Porque... Está bien ya No estamos manejando calificaciones ya Solamente voy a dar una alegoría Yo creo que si le fuera de una alegoría sería como Flash La película pasa muy rápido Y pues es bueno, o sea Al menos pasa muy rápido Pero tienes que saber dónde detenerte Para poder apreciar las cosas Porque... Ay... Ay... Si es... Algo que... No he esperado Y la verdad como que me veo un poco de pendiente Con las siguientes adaptaciones que quiero hacer Desea a varias de las películas Que vienen el próximo año Y por favor, por favor O sea, me están emocionando un poco con Hijo Rojo Así que no me decepciones Por favor, no me decepciones Y bueno Muchas gracias por verlo Yo sé que me tardo mucho Pero le meto más tiempo en post De lo que ahorita es en producción Porque en serio Ahorita quiero poder sentarme en el computador Y editar Y luego estar aquí Tratando de grabar las cosas Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo Pero lo hago por ustedes Porque... Los amo Los amo, los amo Que no perezcan, los amo Y bueno Dejando a un lado mi trabajo Yo soy Virtual Geek Voy a tratar de desplazarme un chorro por ustedes Que me fuera Los amo ¡Uh! ¡Uh!